El mensaje principal que quiero transmitirles hoy en día es que el futuro está en tus manos. Tú, el scout, representas algo muy importante para el mundo, muy importante, tú representas a la gente. La violeta y solo un corazón, hoy podemos decidir el futuro que queramos, escribiendo nuestra historia paso a paso. Paso a paso, paso a paso. Who we are, who we are, so we tell them, so we tell them, we are the scouts, we are the scouts, many, many scouts, many, many scouts. Paso a paso, paso a paso.